Antes de nada, me voy a presentar para los que no me conozcan. Soy Cristina Noriega y soy profesora del Departamento de Psicología de la Facultad de Medicina de esta universidad. Y quería agradecer en primer lugar a Francisco Molina, que lo conozco de hace un montón de años en esta casa, por invitarme a formar parte de estas jornadas de Ciencia y Fe. Y, sobre todo, por darme la oportunidad de presentar a mi compañero Carlos Chiclana, que es compañero también del Departamento de Psicología y es un gusto poder presentar a un compañero. Lo complicado de tener que presentar a un compañero es que, al conocer gran parte de su trayectoria profesional, es complicado sintetizar de una manera muy resumida cuáles son los principales hitos. Y, además, me imagino que la mayoría de ustedes ya conocen a Carlos, porque es una persona reconocida dentro del campo de la psiquiatría y, sobre todo, de la sexología. Tiene un montón de trabajos. Pero, bueno, así un poco de manera resumida, para que lo puedan ubicar, Carlos es médico-psiquiatra, también es psicoterapeuta. Tiene muchísimas publicaciones, tanto a nivel científico como a nivel divulgativo, de temas relacionados con la sexología. Dirige la clínica Doctor Carlos Chiclana, donde libera un equipo bastante amplio de profesionales, psicólogos y psiquiatras. Y a mí, sobre todo, lo que me gusta de Carlos y de su equipo es que tienen una gran capacidad de adaptar el lenguaje académico al público general. Por eso participan en muchísimos medios de comunicación, dan charlas, dan seminarios, adaptando todas estas temáticas que nos preocupan a nosotros y que estamos tratando aquí en estas jornadas, para sensibilizar al público general y que esta información llegue al público general, porque no he podido estar esta mañana por distintas reuniones, pero creo que una de las charlas era acerca de la manipulación de las redes de comunicación y cómo es importante ayudar especialmente a los jóvenes a poder discriminar entre la información relevante y la información que no es relevante. Bueno, entrando ya un poco en materia de la temática que nos trae hoy, que es la adicción al sexo, la primera pregunta yo me imagino que se pueden plantear es por qué esta temática dentro de estas jornadas que son de ciencia y fe. Y a mí me parece fundamental esta temática porque al final todo lo que tiene que ver con la vida sexual no se limita a la parte física, a la parte genital, sino que implica también una parte afectiva, una parte emocional, una parte de relación con uno mismo, también de relación con el otro y además tiene una parte fundamental que tiene que ver con los valores, porque al final los valores implica el ser capaz de poner los límites para respetarse a uno mismo, para respetar a la otra persona, la integridad, tolerar la frustración y por eso aquí vemos un poco la relación entre la parte científica y la parte también que tiene que ver con la moral y con la ética. Por eso es importante que los distintos profesionales seamos capaces de ayudar al público en general y también a otros académicos a discriminar entre todo el bombardeo de información que estamos recibiendo especialmente a través de los medios, discriminar qué es lo real y qué es lo que no coincide con la realidad. A mí me parece especialmente relevante porque trabajo mucho con jóvenes y muchas de las temáticas que me traen a consulta es que tienen mucha información pero no saben discriminar y tampoco los padres o educadores saben muy bien cómo acercarse, cómo hablar, porque además dentro del propio proceso de adolescencia es muy común que pongan distancia, que no escuchen, que les cueste un poquito y hay que intentar llegar por distintos medios. Entrando ya dentro de la parte de la adición sexual, ahí entrará mucho más Carlos pero sí quería destacar que es una problemática que nos viene bastante a consulta a los que trabajamos en clínica. De hecho, cada vez vemos más casos, especialmente las personas que tienen la adición, por ejemplo, a la pornografía porque es muy fácil el acceso, además es gratuito y cuando realmente la persona se da cuenta que hay un problema ya ha pasado bastante tiempo y es difícil de abordar porque además suele haber otra serie de problemáticas asociadas. Pero el tema es de tal gravedad que hasta la propia Organización Mundial de la Salud ya la ha incluido dentro de las enfermedades relacionadas con la salud y bueno, pues no lo llama adicción sexual, lo llama comportamiento sexual compulsivo pero básicamente para los que no conocen el CIE 11, que es donde publican los criterios la Organización Mundial de la Salud, consiste en que la persona tiene un impulso sexual de tal intensidad y de tal repetición que no es capaz de regularlo de manera adecuada o no es capaz de frenarlo y eso da lugar a comportamientos repetitivos. El problema está en que la persona, aunque quiera frenar o aunque no quiera realizar un acto tiene dificultades para regularlos de manera adecuada, incluso aunque no sienta placer no puede regularlo y crea un nivel de afectación significativa en distintas áreas de la vida de la persona no solo a nivel de dejar de realizar intereses o actividades que le gustaban sino que también afecta a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel económico incluso si algunos pierden el trabajo porque están tan conectados y tan aislados realizando esas conductas que abandonan otra serie de áreas y de hecho recientemente en los últimos estudios se está viendo que también hay cambio a nivel cerebral especialmente en el área prefrontal que es todo lo que tiene que ver con regulación de impulso regulación de emociones, toma de decisiones y planificación. Bueno, entonces partiendo un poco de esta idea, a mí hay tres puntos que me parecen fundamentales que suelen traer los pacientes a consulta, el primer punto es dónde está el límite entre lo aceptable y no aceptable, qué es bueno y qué no es bueno, qué es ético o sea qué acciones son éticas y qué acciones no son éticas, la segunda pregunta que suelen traer es dónde entra lo patológico, mi comportamiento es normal o ya estamos hablando de una enfermedad y si tengo una enfermedad o tengo un trastorno, cómo puedo abordarlo. Y el tercer punto, que este ya sé que me encuentro ahí en consulta, tiene que ver con más la prevención las preguntas que nos plantean los padres educadores, qué es qué puedo hacer para informar a los hijos para prevenir la aparición de este tipo de problemáticas. Todos estos puntos, entre otros muchos me imagino, es sobre lo que hablará nuestro experto Carlos así que para no tomar mucho más tiempo, pues cedo la palabra a Carlos. Yo he intentado preparar una exposición de, como me decía Paco, de nivel divulgativo alto y espero llegar a ustedes, espero hacerme entender, pero si no lo hiciera, por favor, pues como en clase paran, me dicen, me interrumpen, esto no se entiende o esto lo puedo explicar mejor o no estoy de acuerdo o esto es una tontería o lo que les parezca a ustedes que quieran decir. Y como ven ya directamente he cambiado el título, en vez de adicción al sexo he puesto conducta sexual compulsiva aprovechando que la Organización Mundial de la Salud ya lo ha aprobado como una entidad que considera que debe estar en la clasificación internacional de enfermedades. Vamos a ver cómo se ha llegado posteriormente, vamos a ver cómo se ha llegado hasta ahí. Y como decía Cristina, yo trabajo con un equipo amplio, esta es una de las fortalezas que yo tengo en el trabajo, que es que me respaldan todas estas personas, porque en la consulta tenemos unidad de psiquiatría, de psicología, de psicoterapia, de infantil, neuropsicología, atención a domicilio, y por lo tanto vemos y atendemos a muchas personas y este equipo de personas además están organizados y formados en distintas especialidades de sistémica, psicoanálisis yunguiano, cognitivos, conductuales, trabajan con distintas técnicas y eso nos permite hacer un abordaje amplio y que yo esté formándome inevitablemente al trabajar con ellos y eso me hace poder verlo con mayor perspectiva. Y por qué me dedico yo a este tema y por qué escribí este libro, porque cuando yo empecé la residencia, que fue ya hace unos 15 años, ya me empezaba a encontrar personas con esta problemática y cuando preguntaba a mi tutor de residencia, al catedrático de la universidad, veía que se iban corriendo por el pasillo y que no me respondían. Y yo acudía a la DSM y a la CIE y veía un epigrafito muy pequeñito en una esquina que ponía ninfomanía, satiriasis. Pero es que aquí hay una persona pidiendo ayuda por esto. Nadie le… no… yo ya me puse a estudiar, a investigar, a ver qué es lo que pasaba. Eso ha dado lugar a que efectivamente en la consulta tengamos una línea de trabajo e investigación sobre sexología, que efectivamente procuramos divulgar y la hemos puesto en marcha en este blog, en el que semanalmente se va publicando un pequeño artículo con contenido sobre sexología. Porque la población general sigue desinformada, sigue desformada y deformada y sin educación sexual. Y esto tiene unas consecuencias. Algunas de ellas llegan a los medios de comunicación, a las películas. Probablemente le suenen algunas de estas películas, Don John, Sane, Ninfomaniac, Amor sin control, en las que Hollywood ya refleja una realidad que está ocurriendo. Y revistas prestigiosas como Newsweek Time, The Economist, también tienen artículos. El País, El Mundo, recientemente ha sacado artículos respecto a la edición al sexo. Hay historias recientes, Tiger Woods, todo el problema de Hollywood con West End, con otros actores y productores que han visto su carrera echada abajo. Hace dos días, Andrea Fernández, la diputada del SOBE por León, declaró en una entrevista que le parecía muy importante regular la pornografía. Las redes se le han echado encima y ella lo único que ha dicho, no sé si lo sabe, es decir lo que ha dicho la Unión Europea, que es que hay que aplicar una normativa en cada país. Se aprobó en octubre y hay 20 meses para aplicarla. Así que ella no ha dicho nada más que lo que dice la Unión Europea a la que pertenecemos. Así que se ve que el ambiente está caldeado, el ambiente está propicio para que desde una perspectiva profesional, académica, científica, se pueda abordar este tema como ya se lleva abordando bastantes años. Y a mí me gustaría que en esta sesión podamos abordar estos cuatro puntos. Si existe o no la adicción al sexo, qué síntomas presenta y cómo poder pensar en ella, cómo diagnosticarla, ahora que ya está incluida en una clasificación diagnóstica y qué posible abordaje terapéutico tiene. Lo interesante de esto es que detrás de todo esto hay personas con nombres, apellidos, con día de cumpleaños, con postre favorito, con vacaciones, con familia. Como esta chica, por ejemplo. Una mujer de 23 años, graduada, universitaria, estupenda, lista, pero resulta que consume pornografía desde los 15 años. Y resulta que desde los 17 se conecta diariamente a una webcam. Diariamente, no es que de vez en cuando, un día que dice, bueno, hoy fiesta en casa. No, diariamente, cuando llega a casa, se conecta a una webcam donde se exhibe sexualmente en conexión con otras personas. Pero resulta que ella apaga la cámara, o sea, donde ve a los otros. Ella quiere que le vean, pero no quiere ver. Resulta que vas haciendo la historia y que ha sido abusada en dos ocasiones, de adolescente y de un poco más mayor. Entonces, la consulta es porque estoy enganchada a la pornografía y a la webcam, pero rascas, buscas, preguntas, esperas, permites que te cuenten lo que ocurre por detrás y te encuentras con un gran sufrimiento. Quizás este sufrimiento no lo lograba alcanzar Alfred Kinsei, a quien pueden ver ahí en la pantalla, que hizo aquellos estudios que fueron los primeros que se hicieron y son de agradecer que alguien hiciera algo. Pero claro, en la época que este investigador, que no era médico ni psicólogo, hizo esta investigación, la pornografía eran unas revistillas que había en papel. O sea, este señor no alcanzaba a imaginar que un día habría una red que comunicaba al mundo y en el que el boom de la pornografía iba a ser brutal. Iba a estar en los bolsillos de las chaquetas de los trabajadores, en los bolsillos del pantalón de atrás de los universitarios, en las mochilas de los niños que van al cole, con un acceso a la pornografía muy, muy fácil. Y con situaciones como las del caso Iveco, recientemente con el suicidio de esta señora. Así que quizás ya ha llegado el momento de mirar de frente a este problema y de hablar muy alto. Antes comentaba con el doctor Busoño que yo había presentado para el Congreso Nacional de Psiquiatría este año un taller sobre este tema. En el Congreso Nacional de Psiquiatría todavía no, el de España, todavía este tema no ha entrado. Pero le comentaba que en congresos internacionales sí que ha entrado, como en el europeo, como en el mundial de patología dual, que es dentro de unas semanas. Por supuesto, en la reunión de la Asociación Mundial de Sexología, en la que participamos desde nuestra consulta, pues es un tema que ya se lleva hablando años y en el que nadie te califica de que seas un retrógrado, un reprimido, un anormal, un extraño, sino que dicen esto es la vida misma, esto es la vida real. Cuando este extremo, el de la Asociación Mundial de Sexología, que es asesora de la ONU, se une con el programa El Intermedio de la Sexta, del gran Wyoming, que no es precisamente un gran defensor de los valores, y le dedican diez minutos, no uno, diez minutos a este tema, hablando bien del tema además, y con entrevistas a profesionales adecuados, dice, los dos extremos están ya uniéndose, el extremo de la comunicación, de la televisión más popular quizá, el extremo más académico, pues quizá nos ponen el escenario y decir, no hay que preocuparse, de este tema se puede hablar muy alto, muy claro y con muchos datos académicos. Algunos datos referentes a pornografía, fíjense, ahí yo creo que en la pantalla lo pueden leer bien, ¿no? Pero como la edad de promedio de exposición a la pornografía es de los once años, entre los diez y catorce años están consumiendo como conducta normal un treinta y cinco por ciento, o sea, fíjense que los porcentajes y las proporciones son muy altas, que las consultas que hay en internet, el gasto de dinero, también es muy alto. Y una vez un periodista que era de un suplemento religioso me decía, ¿y qué ideología cree usted que está detrás de todo esto? Y yo me reí, a él le hizo gracia que me riera, pero yo dije, no hay ninguna ideología, hay dinero, hay dinero, hay muchísimo dinero, se mueve muchísimo dinero. Y no creo que haya nadie como buscando el mal directamente y la corrupción de la sociedad, sino que buscan ganar dinero, ¿no? Hay revistas monográficas que ya existen, como esa que es la principal de este tema, Sexual Addiction and Compulsivity, y hay otras revistas que les han dedicado también multitud de artículos, desde Lancet hasta otras de psiquiatría de alto factor de impacto. Pero claro, se discutía, esto se puede diagnosticar, esto no se puede diagnosticar. Este es un artículo en el que se criticaba de manera muy directa que se incluyera en las clasificaciones internacionales esta situación, pero al final reconocía, dice, pero si es verdad, y es ese dibujito que tienen ahí, si es verdad que existe un ciclo conductual en el que la persona se puede enganchar a conductas sexuales, al igual que lo hace a conductas como el juego, las compras, etc. Se discutía también si, bueno, es que a lo mejor no es una entidad propia, no es una patología independiente, sino que, bueno, pues es un síntoma de otras patologías. Lo que se ha ido avanzando es que son las dos. Hay personas que tienen la entidad de manera independiente y hay otras personas que la tienen como síntoma, como órbido o como parte de otra patología. Más artículos en los que se discute si se puede diagnosticar, si no. Un artículo reciente hecho con adolescentes, en el que, claro, encuentran que los adolescentes consumidores de pornografía, pues tienen un mal funcionamiento prefrontal, tienen mayor estrés, tienen mayores problemas de salud mental. Y dice, espera, ¿esto es una patología adictiva? ¿O esto es otro problema que está surgiendo ahora y que tenemos que entenderlo con otros parámetros? Hubo un artículo también, que ya es del 2014, pero que concluía que había un brain porn, o sea, una mente pornificada, un cerebro en el que se hiposensibilizaban una serie de receptores y se hipersensibilizaban otros, de manera que la respuesta que hacía el cerebro y a través de las funciones ejecutivas del lóbulo frontal, área de uso lateral, se asimilaban a las de personas con TDAH, sin que la persona tuviera un TDAH, y todo eso lo encontraban en resonancia magnética funcional. Claro, con todas estas discusiones, investigaciones, la Asociación Americana de Psiquiatría se planteó, dijo, vale, a lo mejor lo tenemos que incluir, y en la agenda de trabajo de la DSM-5, la clasificación de enfermedades de la APA, se incluyó como una patología que podría ser incluida, lo llamaban trastorno hipersexual. Al final, no se incluyó. ¿Por qué? Pues porque, es verdad, faltan estudios todavía consistentes, falta conocer bien la fenomenología, pero proponían estos criterios, pues que consumía un tiempo excesivo, en fantasías, impulsos, planificando, que realizaba estas conductas como respuesta a un estado de ánimo disfórico, de estrés, de ansiedad, de disgusto, o a situaciones estresantes de la vida. O sea, no era una actividad sexual como divertida, dirigida, buscando el placer, la unión, no, era algo más reactivo, que lo había intentado dejar, abandonar, cortar, reducir, pero no podía, al igual que con los tóxicos o con otras conductas como el juego, y que se repetía la conducta sin tener en cuenta, o teniéndolo en cuenta, pero siendo incapaz, del riesgo que se corría. Y con lo clásico de las patologías adictivas, pues de un malestar significativo, personal, profesional, laboral, social, etc., en ausencia de consumo de tóxicos, en ausencia de patología bipolar. Pero, como decía, no fue incluido, falta de estudios, descripción superficial, falta un estudio más detallado de la psicopatología, de la fenomenología. Pero fíjense la cantidad de publicaciones, cómo ha ido en aumento el número de publicaciones respecto al problema de juego. O sea, ha aumentado las publicaciones respecto a la ludopatía, pero también, fíjense qué proporción, y de manera paralela, las publicaciones respecto a conductas sexuales compulsivas. Otro problema que hay, y que espero que ahora con el término que ha propuesto la CIE-11 se simplifique, es la cantidad de términos que se utilizaban. Y que cada investigador, pues, tiraba por donde a él le parecía, o por donde el núcleo y el grueso de sus pacientes eran más representativos, por si era más impulsivo, o más obsesivo, o más adictivo. Bueno, al final, la OMS ha intentado poner un poquito de orden y sugiere unos criterios. Esto es una traducción libre, hecha por mí, no es la traducción oficial. Pero claro, dice que hay unas conductas repetitivas que son el foco de la vida de la persona, que además hace unos esfuerzos importantes y no consigue dejar la conducta, que tiene consecuencias adversas, y que llega un momento en que el placer que se deriva es pequeño o no lo hay, sino que ya está más bien en un marco de enrarecimiento de la conducta. Así que, a esa primera pregunta de si existe la adicción al sexo, pues, yo respondería, puede ser, puede ser que exista. Habrá que ver si hay que llamar la adicción al sexo, como luego veremos, o hay que llamarla de otra manera. Pero parece que aquí hay un problema y que es un problema en el que los profesionales no hemos salido a la calle a buscar a las personas, sino que las personas han venido a los profesionales. Y curiosamente, claro, cuando uno se mete en este mundo y en ver cómo ayudarles, se encuentra con que existe una asociación que se llama Sexólicos Anónimos. Y claro, y les dices, andad. Y ustedes, no, esto es como Alcohólicos Anónimos, pero con el sexo. Y se han organizado ayer, antes de ayer. Y dicen, no, no, nosotros llevamos muchísimos años. Antes que ustedes, los profesionales, se preocuparan de este tema, nosotros ya estábamos organizados, porque este problema existe desde hace mucho. Y dicen, andad, que hemos vuelto que hemos vuelto a llegar tarde los profesionales y hemos llegado después de que el problema existiera y se hubiera ya asentado en la sociedad. Aunque ya hemos visto un poquito los criterios, vamos a ver qué refieren los pacientes con esta conducta. Y los textos que voy a poner son literales de algunos pacientes y que estamos autorizados por ellos para ponerlo. Pero veíamos eso, que las fantasías, los impulsos, las conductas son repetitivas. Dice alguno de ellos, me siento triste, impotente, me retraso en entregar lo que me piden en el trabajo, porque me paso horas en el despacho viendo pornografía. Ya me han llamado la atención mis jefes, me han notado muy desconectado en el trabajo. Dices, guanda. Responden de manera repetitiva a esas fantasías, a los estados de ánimo disfóricos. Como veíamos. Cuando mi mujer llora un día y otro día también por tonterías, yo la consuelo, pero por dentro siento ira, me enfado muchísimo. Cuando se consigue calmar y relajarse, yo sigo enfadado. Ella se va a la cama y yo me masturbo. Está en un estado de ánimo después de esa discusión, de calmarle y necesita esta conducta. También en respuesta a situaciones de estrés de la vida cotidiana. Cuando tengo una reunión en la que tengo que presentar un proyecto, me pongo muy nervioso. La semana pasada me quedé hasta tarde preparando lo que tenía que decir. Siento mucha presión y recurro a mi método de relajación, que es consumir biografía, masturbación, etc. Claro, ellos intentan y dicen, espera, que esto se me está yendo de las manos. Voy a intentar controlarlo, pero no pueden. Me despierto en mitad de la noche con ansiedad, empiezo a sudar, el corazón me va muy rápido y siento que me falta el aire. Esto se podría interpretar, anda, síntomas de abstinencia. Síntomas de abstinencia. He dejado el móvil en el piso de abajo, se me vienen imágenes de chicas desnudas a la cabeza, intento rechazarlas y que salgan de mi imaginación, pero finalmente bajo las escaleras, cojo el móvil y me meto en YouTube. Y dices, tremendo, se despierta por la noche con síntomas de abstinencia y tiene que consumir. Y a pesar de que hay consecuencias, pues siguen involucrados en estas tareas. Mi mujer y yo llevamos más de un año sin mantener relaciones sexuales. Ella está destrozada, no se siente querida ni valorada. Mi caja del sexo ha desaparecido y no tengo ganas de tener relaciones con ella. Tengo una teoría sobre esto. Me masturbo todos los días. Ya obtengo el placer sexual por una vía más rápida. Pues, un camino perfecto para cargarse una relación de pareja. Y como veis, parece que todos los pacientes cuentan que esto tiene consecuencias en su vida. Estas son algunas consecuencias que yo he ido recogiendo. O sea, nosotros tenemos una muestra pues ya casi de 300 personas con esta problemática. Y claro, vemos que para empezar hay muchas consecuencias personales. O sea, el 100% de las personas te relatan que les está afectando en algo muy personal de su vida. Pero claro, resulta que también hay consecuencias económicas. Hay personas a las que han expulsado de su trabajo despido procedente porque ya ha sido usted avisado y sigue consumiendo porografía en el trabajo. o que se gastan un sueldo del mes el día 3, el día 4, el día 5 en irse a una casa de no sé qué o unos masajes de no sé dónde. Muchas consecuencias en las relaciones interpersonales con rupturas, dificultades, entender la sexualidad de un modo distorsionado. Consecuencias también médicas, enfermedades de transmisión sexual, inseguridad, no ya solo médica, sino también afectiva, emocional, disfunciones sexuales, que esto es un tema que se investiga bastante y que se discute bastante porque hay autores que defienden que sí, que tiene una gran influencia en la disfunción eréctil y otros que no. Y otras, pues como puede ocurrir, consecuencias legales, irresponsabilidad, expulsión de organizaciones, como ha ocurrido en casos que han sido públicos. Pero, fijaos el caso de esta chica. que definía así su situación, decía, parece que lleva un cartel que dice, eh, vente contigo, vente conmigo, que quiero ser tu amante. Tiene 24 años, soltera, no tiene hijos. Y, en principio, acude a consulta porque dice que tiene un trauma por una violación. Pero, claro, cuando haces la historia ves que tiene una multitud de relaciones sexuales consentidas con adultos, dos o tres veces a la semana, con personas distintas cada semana, y esos dos o tres distintos, relaciones en medio de la calle, todo muy desordenado. Y, por supuesto, pues claro, con mucho malestar personal, le han contagiado la sífilis, enfermedad que, en principio, es de poblaciones de otro rango sociocultural, y esto es una mujer con una licenciatura y dos másteres, economista y demás, que la persigna hasta su casa, que se meten dentro de su casa con allanamiento de morada, que la acosan, que no consigue, aunque intenta tener como novios, parejas, más allá de estas relaciones, pero no consigue mantenerlas más de tres, cuatro, seis semanas. Entonces, es que dices, espera, 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 que aquí hay un problema, ¿no? ¿Y cómo podríamos intentar explicar intentando ir a esa fenomenología? Pues a día de hoy se discute, se considera que hay cuatro modelos que nos podrían explicar estas conductas, impulsivo, compulsivo, adictivo y aprendido. El que está cogiendo ahora más auge respecto a estas conductas es el aprendido. También hubo un artículo el año pasado en el New England que se titulaba algo así como comportamiento adictivo como aprendizaje y defendía que toda adicción es consecuencia de un aprendizaje condicionado. La explicación que daba ese autor me cuadraba bastante con el modelo que presentan muchos pacientes que se quedan enganchados a las conductas sexuales. Vamos a ver algunos ejemplos. El modelo aprendido habría pues una exposición a las conductas sexuales por la pornografía o por relaciones y se condicionan y se realiza un aprendizaje de manera que se repiten esas conductas de manera aprendida en respuesta a estímulos, en respuesta a situaciones, en respuesta a relaciones, pero ya se genera un hábito un hábito que se enraiza que se arraiga porque a veces hay pacientes a los que atiendes que no presentan psicopatología subyacente a esta conducta pero sí presentan todos estos comportamientos repetitivos de manera que todo el sistema de recompensa se activaría y se quedaría hiperactivado y enganchado a obtener la recompensa de nuevo. Como este chico de 18 años que estaba considerando entrar en una institución religiosa claro, cuando lo reciben les cuenta qué le ocurre se plantean su idoneidad para que sea religioso además viene ahí consultando porque dice eso que tiene atracción por personas del mismo sexo una orientación sexual ego-distónica claro, yo voy tirando el hilo tirando el hilo tirando el hilo cuando le digo pero a ver porque a mí no me cuadraba la historia y le digo tú qué piensas qué te pasa y él me contesta con esa frase al principio creo que tengo mucha mierda en la cabeza y eso qué significa pues que desde hace cinco años yo consumo pornografía manga de esta japonesa en la que no se distingue muy bien quién es el hombre la mujer aquellos animales todo es como un continuum y que eso me ha confundido digo pues mira me parece que sí que puede ser entonces vamos a intentar quitarte del consumo de pornografía y a ver qué pasa con ese malestar a ver qué pasa con esa orientación sexual y efectivamente conforme se fue limpiando de toda la pornografía manga que cinco años a diario es mucho tiempo pues todo aquello se fue orientando y la naturaleza fue tirando hacia su naturaleza sana otras situaciones es cuando el sustrato de la conducta es impulsivo y que se asemeja y a veces tiene esa comorbilidad o esa patología dual con TDAH fijaos este señor a raíz de un artículo que yo escribí en un periódico me localiza por internet viene a verme y me dice es que lo que usted cuenta a mí me pasa desde hace 17 años cada vez que dices un señor desde hace 17 años o sea que el pobre está intentando resolver esto está casado tiene tres hijos es un señor estupendo normal y corriente pero claro que está en un arreón de trabajo se pone nervioso y tiene que salir a masturbarse va a tener relaciones sexuales con su mujer con la que se lleva estupendamente y tiene que masturbarse antes de las relaciones sexuales y dice espera, espera aquí aquí que pasa esta persona tenía un TDAH gigante sin diagnosticar desde la infancia que al tratarlo pues se fue también arreglando todo el tema de la conducta sexual entonces aquí había pues como una patología dual podríamos decir también podría explicarse por un modelo más de tipo obsesivo-compulsivo más tipo TOC que esto los casos quizás se ven más claros porque se suelen acompañar de más sintomatología de corte obsesivo-compulsivo pero claro este señor decía he perdido la libertad con esta mierda una conducta me quita la libertad pero al hacer la historia pues veías que tenía todo un cortejo de síntomas obsesivo-compulsivos que también explicaban la conducta sexual y luego otro perfil que tiene claramente un perfil adictivo fíjese en este caso que es bastante complejo y que también nos anima a cuestionarnos como hace el catedrático de psicología de psicopatología de País Vasco Enrique Echeburúa que también está investigando este tema claro si son adictos a la pornografía si son adictos al sexo o si son adictos más bien a la red esto es un chico 33 años soltero lleva con estas conductas problemáticas 5 años pero claro ha dejado de trabajar para dedicarse a esto claro cuando lleva porque tiene unos ingresos por unos alquileres que le permiten hacerlo pero cuando lleva un año haciendo solo esto dice a ver yo que hago porque diariamente hacía apoyurismo cruising consumo de pornografía y masturbación pero es que además consumía nicotina marihuana cocaína ketamina popper GHB alcohol y drogas sintéticas y a lo mejor leyendo y escuchando lo que les estoy diciendo se imaginan un tío así chupado como no sé de los heroínómanos de los años 80 que nos encontrábamos en el intercambiador de Moncloa y no es un tío con una apariencia musculado porque va al gimnasio y consume cosas sintéticas moreno simpaticísimo pero claro te cuenta su historia y dices vaya sufrimiento que hay aquí debajo y efectivamente como este artículo que compara los perfiles de personalidad de distintas conductas adictivas y como ven el que está marcado en amarillo sería el del sexo pues es bastante similar a los demás pero como he dicho antes también claro podríamos pensar vale puede haber un modelo que lo explique puede ser una entidad independiente pero claro cuando estudiamos la comorbilidad que presenta con otros trastornos encontramos que es bastante alta que el 75% de estas personas tienen además una patología psiquiátrica de algún tipo aunque esto va evolucionando va disminuyendo conforme avanzan los años y nos encontramos con que claro puede ir de la mano de una depresión de un trastorno de un sexo compulsivo de ansiedad de TDAH de uso de sustancias pero también de de nada de que sea esto la propia entidad pero claro también nos encontramos con que hay problemas de pareja con que hay historias traumáticas previas hay factores de riesgo que hemos encontrado para esto pues sí hemos encontrado los problemas de pareja consumo de sustancias otras patologías el tipo de uso que se hace de las redes estados emocionales como el aburrimiento la tristeza la irritabilidad los nervios la frustración hay algunos estudios que indican algunos rasgos de personalidad más prevalentes como la baja estima la de introversión la impulsividad la búsqueda de novedades las relaciones sexuales no me gusta usar la palabra liberal porque me parece que es falsa pero bueno quizá más bien alocadas o sin freno o sin tener en cuenta la falta de identidad personal las dificultades para la regulación emocional y esto también es un factor que se está estudiando bastante porque se encuentra que estas personas tienen estrés tienen afectos negativos no saben regularlos y lo regulan con una conducta sexual pero claro si estás enfadado y tienes sexo estás ansioso sexo tienes tensión sexo tienes estrés sexo pues al final como si lo haces con cerveza al final acabas enganchado a eso ¿cómo podemos diagnosticarla? en mi opinión y desde la perspectiva de un médico psiquiatra pues como cualquier otra entidad haciendo el proceso habitual de los sospechas haces una entrevista la exploración psicopatológica una entrevista específica hay instrumentos diagnósticos hay muchos y en España están ya validados tres en otros países otros más pero en España hay cuestionarios específicos ya validados se hace el diagnóstico diferencial se busca la convivibilidad se valora si hay patología dual y se hace el tratamiento hay muchos médicos que todavía son reticentes a diagnosticar esto tengo una anécdota personal de un amigo de carrera que no coincidíamos precisamente en nuestro entender el mundo la filosofía de vida las creencias etcétera que se metía conmigo y me decía Carlos es que tú investigas esto por tus criterios morales y tal y yo no te confundas esto lo he estudiado por pura medicina y por pura ciencia y ah jiji jaja pues no pues sí pues nada y un día me llama y me dice oye Carlos ¿puedes atender a mi hermano? digo hombre sí por supuesto ¿qué le pasa? digo ¿te acuerdas aquella conversación de que yo me metía? sí pues va de eso digo pues no te preocupes que yo por supuesto que le atiendo y que le ayudo ¿no? pero lo peor es que tres años después también vino su padre con el mismo problema entonces claro este amigo que se metía conmigo decía oye pues pues tienes razón parece que aquí hay una problemática este autor las pongo aquí pero no las voy a leer claro decía ¿qué problemas nos podemos encontrar para realizar este abordaje diagnóstico? pues no creer en ello o que nos cueste que nos cueste meternos porque luego hay que tratarlo y no sabemos tratarlo que no sepamos a quién derivarlo en fin el estigma que puede ser decirle a alguien que le he pasado esto dificultades que puede haber para el diagnóstico pero bueno viene en nuestro auxilio la Organización Mundial de la Salud que precisamente su preocupación no es ni la moral ni las creencias ni la filosofía sino la ciencia la salud de la población la prevención de enfermedades y nos propone estos criterios que ya hemos visto antes hay un autor que también ha investigado mucho esto que me decía antes Paco en Estados Unidos esto está muy asentado y hay clínicas monográficas y es este señor Patrick Carnes que él propone unos criterios y dice que si de estos 10 cumples 3 que consultes a un profesional porque quizá te pasa algo vamos a ver otro caso que es un poquito extremo pero es un señor de 35 años que me manda un correo electrónico de estos así extraño con un remitente extraño y claro y me dice que él es pedófilo dice no soy pederasta jamás he tocado un niño en mi vida pero sigue consumido pornografía infantil ya he sido detenido una vez por la policía y usted me puede ayudar bueno yo consulto a la Guardia Civil me dice hombre por uno que pide ayuda ayúdale por favor y no lo denuncies sobre todo si no hay niños en riesgo empezamos a atender pero claro el pobre tiene una historia tremenda con una exposición a la pornografía desde los 6 años y luego ya pues un consumo de pornografía entonces tenemos que valorar para el diagnóstico y esto es también importante que además del malestar subjetivo haya un problema objetivo me acuerdo una chica que consultó y me dijo es que me va a consultar pues usted experto en esto y es que me ha acostado con un chico este verano dos veces y yo y no y ya pues no tranquila que no tienes un problema de adicción al sexo yo te ayudo a lo que tú quieras pero de esto hay un problema o sea estate muy tranquila será otro no sé vamos a ver cuál es pero tiene que haber un problema objetivo que decía antes Cristina cuál es el límite quizá el límite no va tanto en la intensidad de la frecuencia aunque los profesionales que trabajaban en la agenda de la DSM sí que proponían una calibración por tiempo y por dedicación que la medían como más o menos que a partir de media hora al día calculada en torno a la semana o sea que serían pues unas tres horas y media a la semana dedicadas a estas conductas más el malestar y demás les parecía ya un problema objetivo a mí qué pregunta me parece la más importante a ver ¿puedes decir no? o sea ¿puede usted decir no a fumarse ese pitillo? no me lo tengo que fumar pues tiene usted una adicción a la nicotina ah no, no yo puedo fumar no fumar vale pues usted es consumidor de nicotina pero no no tiene un problema de adicción o conducta problemática y demás y podríamos establecer tres niveles en mi opinión en un extremo estarían pues esas personas que usan la conducta sexual o la pornografía bueno pues para un uso recreativo es algo más esporádico que claro hay que tener en cuenta que tiene unas implicaciones en la vida personal y en el caso del consumo de pornografía hay que tener en cuenta que tiene ya unas implicaciones de violencia con la mujer porque está estudiado que en torno al 80% de las imágenes de pornografía presentan violencia y sumisión de la mujer en el otro extremo sí que podríamos encontrar esas personas que tendrían ya un perfil de adicto al sexo como ese caso que he puesto en el que se despierta con síntomas de abstinencia y que ya tienen unas consecuencias mucho más graves y entre medias quizá encontramos a la población general que es la que más consulta que te hace un uso problemático o de la pornografía o de conductas sexuales o de las webcams o de lo que sea o de los chats y claro les está afectando a otras áreas de su vida ¿en qué área vemos claramente qué afecta? en la vida sexual me acuerdo una vez hablando con el que fue 20 años director del teléfono de información de salud sexual de la Junta de Andalucía que decía Carlos es que estoy atemorizado con la pornografía y la Junta de Andalucía no es que sea precisamente como que esté muy preocupada por los valores morales de la sociedad está probada por otros valores pero no por los morales decía es que la pornografía se está cargando la vida sexual de los jóvenes andaluces no hago más que atender consultas por teléfono y por el correo electrónico de sobre todo de chicos consumidores de pornografía que tienen una vida sexual penosa y cuando luego los veo en consulta y les pido que me hagan un relato erótico o unas fantasías con su pareja claro me hacen unas fantasías y unos relatos que son violentos agresivos desagradables y claro tú crees que esto lo va a aceptar tu pareja estás absolutamente contaminado estás dañado ya no no respondes a estímulos sanos así que necesitamos que haya una conducta que objetivamente sea problemática que haya un malestar subjetivo normalmente encontraremos psicopatología que subyace y vamos a ver también que hay una serie de consecuencias ¿cuál es la buena noticia? que esto se puede abordar que esto tiene tratamiento y ¿en qué se fundamenta? pues en todas estas tareas todo esto ya requeriría una explicación más detallada hay cursos monográficos sobre esto pero se apoyarían estas tres patas la psicoterapia la farmacoterapia y los grupos de ayuda ¿en la psicoterapia qué se ha visto que funciona? con ensayo clínico aleatorizado terapia cognitivo-conductual en grupo e individual eso es lo que a día de hoy está demostrado dos artículos uno de cada hay otras series de casos publicadas con estas estrategias que funcionan con distintos patrones que ahora no vamos a ver en la farmacoterapia ¿hay algo aprobado? no no hay ningún fármaco aprobado solo hay un fármaco aprobado para la hipersexualidad en condiciones neurológicas que es el acetato de ciproterona que sirve para casos pues tipo de hipersexualidad en Parkinson o en otras situaciones neurológicas en el que el estímulo está aumentado ¿qué se busca? se busca o el efecto secundario que disminuye el deseo sexual o el efecto primario para tratar la psicopatología que esté debajo depresión TDAH obsesión ansiedad no hay ningún ensayo clínico hay series de casos publicadas con estos fármacos que ayudan a ese grupo de pacientes en lo que se publica y los grupos de ayuda como los de 12 pasos de sexólicos anónimos de ayuda a la pareja y de ayuda a la familia y luego hay casos sueltos como alguno como con estimulación magnética trascranial suele ser un abordaje intenso y extenso nuestra experiencia es que se tarda unos tres años en resolver la situación de forma completa hasta que das el alta al paciente de manera más divulgativa lo podríamos resumir en las cuatro ruedas de un coche una rueda biológica en la que se incluyan todas estas tareas que en muchas ocasiones estas personas las tienen desordenadas una rueda psicológica en las que se incluyan competencias fortalezas conocimiento personal educación sexual importantísimo a veces con estrategias conductuales pues un poquito más intensas como filtros como este que es el custodio que es el que en nuestra experiencia mejor funciona porque tiene muchísimas funcionalidades y los grupos de ayuda como sexólicos el desarrollo de competencias interesantes una tercera rueda que sería la actitud la actitud que vaya a comparar no solo del deseo del interés y de la atención sino que es necesario que esa actitud incluya unas herramientas psicológicas donde las puede aprender uno en terapia pero también hay una web que se llama lapurezaesposible.com que está traducida del inglés en el original Purity is Possible que está hecha por un profesor de psiquiatría de Harvard que te ofrece un módulo o un programa de siete módulos con distintas estrategias psicológicas de mindfulness de reframing de focus que ayudan mucho y que te ayudan a cambiar la actitud con la que afrontas la tarea y la cuarta rueda sería el entorno en el que lo familiar lo social lo laboral lo ambiental esté diseñado de manera que pueda recuperarte de manera que si pones esas cuatro ruedas biología psicología actitud y entorno lo normal es que la persona pueda avanzar y llegar a su objetivo y posteriormente si él quiere desarrollar un proyecto personal que en muchas ocasiones quitas todo esto de encima como en otras adicciones pero es necesario que la persona tenga un proyecto que valga la pena y con el que se pueda identificar y con el que se pueda levantar cada mañana para no desarrollar estas conductas pues nada más por mi parte muchas gracias tenemos unos cinco minutos antes del descanso si alguno tiene alguna pregunta Carlos parece que España es uno de los países con más alto consumo de prostitución entonces el tema no lo has mencionado pero de alguna manera tiene que tener que ver es decir hay muchas muchas mujeres que vienen o que son importadas a la puerta para prostituirse de España y eso solamente puede ser porque hay gente que las contrata entonces esto tiene que ver también con actitudes cognitivas hay algo de machismo ahí en todo eso o simplemente ver el sexo como un consumo que bueno que en determinadas ocasiones pues para festejar pues hay que hacerlo o algo o algo así tú has explorado un poco el tema yo lo exploraba en cuanto a la atención de pacientes que hacen uso de la prostitución como conducta sexual de manera desordenada y lo he estudiado más quizá académicamente con los artículos y libros del primer catedrático de sexología de España que es Félix López en los que él habla de la ética de la sexualidad y él toca distintas dimensiones como pues la ética de la lealtad o la ética de la vinculación y y claro Félix López habla de que la sexualidad pertenece al reino de la libertad y no al reino de la necesidad y cuando el placer se convierte como en el único producto que se obtiene de la dinámica sexual en el fondo da igual lo que hagas y da igual que conviertas a la mujer en un objeto y por eso a mí me alegro mucho cuando cuando el Partido Socialista propuso que se prohibieran los anuncios de prostitución y me dio mucha pena que no se levantara todo el Congreso a aplaudir y que hubiera una votación mayoritaria y dije pero como es posible que no que esto y lo he explorado pero quizá más desde el otro lado cuando he tenido que trabajar con personas que han estado en el mundo de la prostitución como prostitutas que es donde te das cuenta del objeto en el que han sido convertidas y del sufrimiento al que han estado sometidas y siguen sometidas de por vida aunque salgan de la prostitución relativo a este tema quizá no es una de las conductas repetitivas porque requiere mucho dinero sería mucho gasto y a veces es verdad que hay personas que lo hacen pero que se lo gastan todo en una o dos noches pero no pueden seguir ese ritmo que quizá en personas de alto nivel adquisitivo sí lo podrían seguir y eso es lo relativo a lo que yo lo he trabajado pero pero quizá es otro otro campo muy extenso que tiene unas implicaciones sociales y de inmigración y de y de economía porque se propuso regular la prostitución se le coló al ministerio interior aquel sindicato que fue aprobado el sindicato de prostitución y de nuevo es o sea sindicato laboral la economía y petición de que el producto interior bruto que aporta estas conductas se regule o sea de nuevo estamos otra vez con el dinero detrás como si el dinero fuera lo que tuviera que regular como se comporta una sociedad pero bueno voy a contar una anécdota yo conocí una vez a un señor que fue miembro del gobierno me parece que fue comisario de Bellas Artes o algo así durante en el gobierno republicano durante la república se llamaba Renau que era cartelista y eso bueno pues este me contó que estuvo en Toledo cuando estaban sitiando el Alcázar y entonces Toledo estaba en manos de anarquistas de grupos anarquistas y a él le llamó la atención una de las cosas es que la prostitución estaba digamos controlada por el comité y si alguien quería tener sexo con una prostituta tenía que ir a sacar un papel y entonces podía ir al no sé a un prostíbulo de fuera ¿no? ¿qué tipo de consideración es esa hacia la relación sexual y hacia las mujeres que estaban o sea yo veo ahí como una como una como un tipo de relación que que todavía en cierta manera persiste y que entonces pues la prostitución es un consumo y ya está y se acabó ¿no? y eso me parece a mí que todavía está ahí porque hay fiestas de empresa por ejemplo no hay solo hombres que luego pues para celebrar que han firmado un contrato pues se van de prostitución ¿no? y yo veo que hay algo ahí que queda ¿no? o sea pensando en eso que incluso los anarquistas habían pensado que bueno que eso del sexo es una cosa un bien de consumo entonces había que no era estatalizarlo porque era no el Estado pero había que comunalizarlo y controlarlo ¿no? de esta manera sí a mí me parece que queda todavía mucho que trabajar en contra del machismo de la violencia contra la mujer del respeto a los demás pero bueno que me parece que estamos avanzando mucho y que es un tema muy interesante y del que seguir hablando ahí quería preguntar a alguien creo doctor Carlos muchas gracias por su exposición yo le quería hacer una pregunta que directamente no tiene que ver con el tema de las adiciones al sexo pero por su trabajo en el o sea en este mundo de sexología y demás me gustaría saber su opinión porque se se habla muchas veces de modo torcido del concepto de salud sexual y reproductiva desde su punto de vista con un criterio objetivo ¿cómo se podría definir ese concepto? a mí o sea objetivo no sé si doy mi opinión será subjetivo pero la definición de la OMS que no me la sé de memoria pero la suelo poner en otras sesiones es muy bonita es muy bonita porque hace referencia principalmente a la libertad de la persona y realmente si la persona es libre efectivamente podrá tener salud sexual y reproductiva adecuada a su situación personal y la OMS hace referencia también a que implica muchas dimensiones o sea que implica la dimensión corporal la dimensión psicológica la dimensión psíquica la dimensión social la dimensión familiar la dimensión espiritual y que por lo tanto que esa salud sexual vaya referida también a ese amplio abanico de dimensiones y que es la propia persona la que va a dirigir su propia acción que no va a estar sometida por gobiernos por instituciones por normativas sino por lo que ella decida claro para eso necesita formación y educación sexual por eso hay esa batalla por ganar la tarima de quien es el que educa sexualmente a quien pero yo lo definiría como la posibilidad de la elección y consecución libre y en conciencia de lo que uno desea sexualmente claro al incluir libre y en conciencia estoy metiendo ahí dos conceptos ya muy muy potentes pero y que lo hacen en cierta medida muy subjetivo pero me parece que esa subjetividad es sana porque implica la identidad la libertad y la conciencia de la persona no sé si he respondido quizá muy abstracto pero pero le animo a que vea la definición de la OMS y si no la encuentra yo se la mando porque me parece que es muy representativa y muy y muy adecuada bueno como ya estamos en hora vamos a hacer el descanso que me parece que es de media hora y así luego damos pie a la a la siguiente mesa ¿Qué es el descanso?